Solo pida tus problemas, venga atrás tus aflicciones Ya no pierdes más el tiempo y le paro por ti Regatando, cantando, saltando, usando Adoramos, adoramos, damos gloria a Dios Revolando las manos, pasando las voces Y en su noche, río fuerte, la izquierda le grita ¡Mónielos! ¡Mónielos! Vamos a cantar, alentar en la presencia Eres mi voz de Cristo, Cristo Y es tu que cantamos, y la voz se la soplamos Solo pida tus problemas, venga atrás tus aflicciones Ya no pierdes más el tiempo y le paro por ti Regatando, cantando, saltando, usando Adoramos, adoramos, damos gloria a Dios Revolando las manos, pasando las voces Y en su noche, río fuerte, la izquierda ¡Glorando las manos, gloria a Dios! ¡Glorando las manos, gloria a Dios! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a todos! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, sí, Señor Jesús! ¡Vamos a cantar! ¡Une ahora para honrar! ¡Gloria a Dios! Fuemos creados para gozar, gloria a Dios, gloria a Dios, sí Señor, sí Señor. Fuemos creados para gozar, gloria a Dios, fuimos creados para gozar, gloria a Dios, sí Señor, sí Señor, fuimos creados para gozar, gloria a Dios, gloria a Dios, fuimos creados para gozar, gloria a Dios, sí Señor, sí Señor, fuimos creados para gozar, gloria a Dios, fuimos creados para gozar, gloria a Dios, fuimos creados para gozar, gloria a Dios, ¡Gracias! ¡Gracias!